Hola amigos, en el caso de Westy, el baño es muy importante cada ocho días. No hay que bañar a tu perro demasiado porque le estiras un aceite natural que le sale en la piel y que ellos cuando se lamen lo reabsorben. Entonces, si se le baña muy a menudo, el pelo puede caerse. En el caso de Westy, él tiene una enfermedad autoinmune que hace que su piel y su pelo se hagan gruesas, pero no es sarna sarcóptica, ya que no tiene ningún olor el perro. Pero sí se saca ciertas llagas por estarse rascando y se inflama la piel. Entonces, el tenerlo limpio al menos una vez a la semana ha ayudado mucho a la condición de este perro y pues los ingredientes que le puse al agua, que viene siendo vinagre, té verde, shampoo para problemas de ácaros, es shampoo normal y shampoo para caspa, le ayudan mucho. Entonces, como verás, se rasca, se lastima, se saca llagas. Y como verás, aunque seco parece que tiene mucho pelo, realmente no lo tiene. Entonces, este perrito, si tu perrito tiene problemas de piel, asegúrate de tratar de mantenerse lo más limpio posible. En el caso de los West Highland Terriers, a veces es que la melanina no está funcionando y necesitan una dieta especial con omegas y diferentes nutrientes. Él lo estuve medicando al principio y cuando lo dejé de medicar es cuando le creció el pelo. Entonces, ahorita estoy dejando que su sistema inmune agarre solito. Bueno, amigos, los dejo. Suscríbanse para aprender más sobre el cuidado de los perros con la mini manada y denle un like a este video. Gracias. Gracias. Gracias.